¿Cómo les va? Como todos los jueves, es un gusto para mí estar o darles para presentarles qué es este. Me encuentro exactamente aquí en Luz de Montaña, en el Festival Internacional de las Artes que hoy arrancó. Y desde aquí vamos a escuchar las quejas de los ticos. Bueno, mi nombre es María, yo me quiero quejar que los hombres no quieren pagar pensiones, como Simón, el papá de mi hijo, que no quiere pagar nada, ni un cinco, gracias. Bendiciones, Costa Rica. Yo trabajo a palabra del señor, señor Cristiano. Vivo en el segundo de la Juela. Lo que quiero decirle es que el señor me habló en el día del temblor. Me dijo que la ciudad de Cartago va a ser destruida en estos días. Le digo esto para que los preparemos, porque los tiempos son malos, son tiempos difíciles. Y la venida del señor se acerca cada día más. Buenos días. Yo me quedo de la junta directiva del equipo de herediano, que tiene muchos años de no ser campeones. No contrata absolutamente nada. Por eso yo tengo muchos años de no ir al estadio. Por favor, señores, son muchos años y haga que este equipo sea el equipo grande de Costa Rica. Bueno, ya no hablo, hablo y se entiende. ¿De qué es el...? Ah, qué es el... Me hice cuando empiezo. ¿Ya? Bueno, yo me llamo Virginia Mejía Salazar, de aquí, de a la Juela. Manuda, vean la mano, manudita. Yo me quejo porque en este parque no hay ni un tubito para tomar uno agua. Y uno no, en esta altura, como está la situación, no se puede estar comprando botellas de agua. Yo me quejo de que mi suegra, en Nicaragua, me metió al chiquito el reumatorio. Si no me la saca, le voy a echar al consulado costarricense para hundirle en la cárcel esta vieja. ¿Me avisa? Sí, yo me quejo. Porque quitaron los portones de ahí, el callejón de los olores. Y son solo gente que llegan ahí a esa cárcel. Y de la municipalidad no hace nada. Bueno, mi nombre es Nueve Pérez Hernández. Me quejo de las calles de la Juela, que están muy, muy mal. Y me quejo del equipo de la Liga, que está muy malo para jugar fútbol. Gracias. Bueno, yo me quejo hace poco a los agabundos que están esperando a uno allá afuera del colegio para que les den plata, no tienen nada que hacer. Gracias. Yo me quejo que tengo que caminar un montón para llegar a la escuela. Y mi mamá no le da la gana de meterme en la escuela, que está al frente de mi casa. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Inia Cordero. Quiero quejarme que anoche fui con mi familia a las fiestas del erizo aquí en Montesillos. Y eso es una barbaridad, el maleanterío que hay. Hubo balacera, jentería. Y lo que la familia no puede ir a una fiesta de esas porque los delincuentes no nos dejan disfrutar de lo bonito que hay aquí en Alajuela. Muchas gracias. Yo vengo de Sachí y me quejo de que las rampas y la accesibilidad es muy mala para las personas con discapacidad. Yo me quiero quejar del servicio de buses que tenemos en el Roble de Las Vegas. Solo van para Ciruela, para Mencón Herrera, para la lucha. Pero nosotros, los de Las Vegas, no nos quieren llevar porque nos tienen que caminar hasta afuera. Buenas, yo me quejo por las carreteras de Costa Rica que están muy malas. Y ahora que las están arreglando, llegamos tarde al colegio por las presas en las calles. Gracias. Bueno, yo me quejo ahí por el profesor Cristian, del vocacional de Alajuela. Que estuvo muy rudo hoy ahí y nos sirvió los sentimientos a todos los compañeros. Y, por favor, que hagan algo con ese profe. Lo importante es quejarse. Y es lo que hacen los ticos todos los jueves. Vamos a regresar dentro de un ratito con la segunda parte.